No sé, a ver, dígame, ¿quién no ha comido rosca todavía? ¿Quién no le ha llegado una buena mordida a la rosca? A ver, déjenme, estoy localizando. Por cierto, esta sesión va a ser una sesión para ponernos ya más o menos al día. Vamos a ver de rapidito memes de la 118, la 117, la 116, ¿sale? Así que nos vamos a ir turbo. Desde luego que he convocado a Pablo, a Nancy, a Yasmín, a Roberto. Ahorita Pablo me lanzó por ahí una excusa. Roberto yo creo que debe estar por conectarse, Yasmín también, aunque espero que Yasmín, no, no creo que se haya confundido de horario, pero bueno, ya ven que Yasmín ya está en Quintana Roo con más una hora ya, forever and ever, a no ser que surja otro, otro preciso que diga, no, vamos a cambiar de nuevo el horario en todo el país, ¿no? Y nos vuelven a cambiar los, los horarios, ¿sale? Bien, esta que tenemos en pantalla son memes de la 118. Gracias, Salvador, por el dato. A ver, déjame, déjenme localizo a los demás. Voy a hacer un llamado de auxilio de que no me dejen solo, ¿no? No me dejen solo. Los demás, ayúdenme, écheme la mano, porque yo solo soy un simple aprendiz de memero, ¿no? Ya los, los megadoctores son Pablo, Nancy, Roberto, Yasmín y yo nos hemos reconocido como meros aprendices, estudiantes de, de memes, ¿no? Entonces, ¿qué? No, nadie comenta con la rosca. ¿Quién no ha comido rosca? A ver, de los que andamos por acá en este momento. A ver, díganme, díganme. ¿Quién no? Yo ya, ayer comí unos buenos pedazos de, de rosca con acitrón sabroso. La verdad estuvo, estuvo bueno. Con refresquito nada más, ya chocolatito y esas cosas ya, ya no las tomo. Me acuerdo una época, ya hace un buen de años, que me di una tascón con chocolate un montón de días y ni les cuento que ya no me entraban los pantalones, ¿no? Canijos, pantalones, ya no me querían entrar de, de los cachetón que me puse por andar come y come chocolate. A ver, los leo, los leo, ¿no? ¿Nada? ¿Nada? A ver, déjenme que llamo a los, a los compañeros, a Pablo, Nancy. Bueno, Pablo, Nancy, ya me, ya se me excusaron, ya me salieron por ahí con un detalle. Y, y ahorita, pues, Jazmín y Roberto no tengo anuncio de ellos, pero a ver si no andan atorados con el tráfico, ¿vale? ¿Qué pasó, estimado Gabriel? ¿Cómo estamos? Aquí, cerrando la semana, cerrando la semana, aquí en la barra, actualizándome, con todo lo que es esto de memes, que, pues, ya estábamos haciendo cuentas que tenía dos meses que no nos reuníamos por acá para platicar memes, para los que ya nos conocen y saben de lo que tratamos en memes, precisamente nos apoyamos en la revista actualizándome, en donde tenemos una publicación de memes, ¿no? Los especialistas son Pablo, Nancy, Roberto, ellos son los maestros en meme, ellos nos explican muchas cuestiones de memes, yo soy meramente un aprendiz. Y debo de decirles que, para mí, la mayoría de los memes que vemos en la revista, para mí es novedad, ¿no? Créanme que, que no, no estoy muy atento a los memes a lo largo de los días, a no ser que sea un meme de plano, que le encuentras hasta en la sopa, y, y de repente, incluso mi esposa es la que me ilustra y me dice, oye, ¿ya viste este meme? Y yo digo, no, no lo he visto, a ver de qué va. Y, y bueno, yo sí soy muy, muy, muy explicativo de que sí quiero que me expliquen qué onda con eso. ¿Qué pasó, estimado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va tu rosca? Se va terminando, de hecho, ahí los dejé todavía. Sí, no, les decía aquí a los compañeros que a mí me tocó rosca ayer, ya hoy sí, ya, ya no, porque de por sí ya anda uno muy cachetón y ya no me van a entrar mis, mis pantalones Elvis. Ya, tus pantalones Elvis, esos van a ser los geniales, ¿eh? Para conseguirlos. Exacto, que precisamente ese es un meme, ese es un meme en donde, ¿cómo era? ¿Que por qué se te habían echado a perder? Exactamente, no, no entiendo por qué se me desgastaron y tan, se despintaron mis pantalones y son el lugar de Levi's, Elvis, ¿no? Sí, sí, pero ahí sí, yo saldé, como dije, a ver, a ver, aguántame, con Elvis no te metas, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Sí, no, no, Elvis, Elvis pura calidad. Exacto. Oye, ¿y qué crees? Ya me, ya nos abandonó Pablo. No, qué raro, qué raro, la primera del año. Es más, mira, para hacerle carrilla, ahorita que terminemos el programa, escríbele y dile, ya, 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 así como que siempre, ya, ya, es normal de ti, ¿eh? Exacto. Nos abandona y precisamente, con él es el que consulto si podemos o no podemos hacer programa y me dice, sí, 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 a tal hora, a tal hora, sí, sí, a tal hora, y ya empieza, no, pues órale, tal hora. Y de repente, como 10 minutos antes, oye, fíjate y que, ya sabes, el clásico, tengo que ir a ver si puso la marrana. Exacto. ¿No? Casi, 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 ¿no? Pero bueno, parte, parte del show. Oye, Roberto, les decía a los compañeros, oye, ¿qué crees? Tenía dos meses que no hacíamos programa de mes. ¡Guau! ¡Híjole, tanto! Sí, 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 Salvador me pasó el dato que tiene registrado que la última sesión fue el 4 de noviembre. ¡Guau! No, sí, dos meses. Y en sí, si nos ponemos a revisar, tiene ya cinco ediciones que no nos reunimos. ¡Guau! No, ya sí, sí, ya, ya va demasiado tiempo, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, entonces, para ya ponernos al día. Al corriente. ¿No? Vamos a hacer algo rápido, revisión rápida de tres ediciones. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches, ya también por acá. Eso. A ver, es más, vamos a agarrar en curva a Yasmín, Roberto. Vamos a hacer una. Exacto. Vale, a ver, Yasmín. A ver. Según tú, ¿hace cuánto no nos reuníamos para platicar de memes, según tú? ¡Ah, ya escuché! Ya escuché, pero sí, es que mira, recuerdo que uno de los últimos fue cuando te comenté, podemos hacer una sesión de memes en la convención, porque vamos a estar todos. ¡Ah, sí es cierto! Entonces, pues, eso ya fue, o sea, eso fue, no sé, ¿será a principios de noviembre? Ajá, sí es cierto. ¿Verdad? Cierto. Órale. Ajá. Pero la verdad, estábamos en otro ambiente, la verdad, honestamente. Sí, con los tiempos y la cotorriza que nos traíamos, no, no, no. Sí, muy padre, muy padre. O sea, es de lo mejor que me pasó en mi 2022. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad, fue también un gustazo por ahí convivir con todos ustedes. Vi también que se la pasaron muy bien en todos los eventos, la cena, también estuvo espectacular. Todo, todo, todo. Exacto, todo. Y bueno, y no fueron a Teotihuacán, que también estuvo de lujo. Sí, no. Estuvo patrísimo. No, es que, pues, ya ven que me, ahí sí me robó Pablo y Nancy, nos llevaron al, al Patrick Miller. Y ya ves uno que está ya viejito, lo desvelan uno tantito, y como que ya no, ya no funcionamos igual. No, lo bueno es que no te dijeron, oiga, ¿viene por su hijo o por su hija? Buena esa, Roberto. Muy, muy padre, muy padre. Y bueno, también, por ejemplo, el caso de Teotihuacán, también muy bonito, que precisamente voy a estar por allá en Teotihuacán a fin de mes, por allá con unos eventos. Y bueno, la verdad, seguramente se la han de haber pasado también muy bien. Y me gustó porque también me dijeron varios que, como se fueron en estas tipo vagonetas, pues también fueron conviviendo ahí entre otros. Sí, sí, sí. Sí, echando relajo ahí. Bueno, a mí como me tocó ir, bueno, iba a decir con los compañeros de Ciudad Obregón, pero ellos estaban en todo. Ellos estaban en las dos, ¿no? Exacto. Ellos estaban en las dos. Pero, pues, ahí fue donde conviví mucho con ellos. De hecho, cuando nos sentamos ya en la noche en la mesa, pues ahí coincidí también. Dije, bueno, ya son mis amigos de viaje. Entonces, ya. Esos de allá de Sonora, de Sonora son tremendos, ¿eh? Sí, no, no, no. Me encanta el ambiente, el compañerismo. O sea, es un todo, es un todo. No, la convención que fue en Obregón, la verdad, mis respetos para todo lo que armaron, porque, no, 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 estuvo también tremendo todos los eventos. Aparte, fue sede en una universidad, la universidad, este, ¿cuál qué universidad es? Creo que es la Unison. La Unison. Y, no, la universidad nos trató de lujo, los alumnos, los maestros, y también las comidas allá en Sonora, buts, son tremendas. Ah, no, pues ya nos tocará ir también para allá. Yo no conozco. No, pues, bueno, en 2023 Veracruz nos espera, ¿eh? O sea, también aquí poner sabroso. No, hombre, ya me imagino. No, yo ya, ya, las ganas que tengo de conocer esa oficina alterna, Miguel. O sea, puros antojos siempre. Oye, por cierto, ¿sí vas a poder venir ahorita para esta de Orizaba? No sé, la verdad, tengo muchas ganas de ir, no, no sé, tengo, no, no, es que amo, o sea, amo Veracruz, de verdad. Y desde antes, desde antes de que tuviera amigos en Veracruz. Y ahora que ya, que digo yo que convivo con ustedes y que veo sus fotos, o sea, lo que pone Ramón en Facebook, que está comiendo, cenando, desayunando, y la playa, tú, los paisajes. No, bueno, o sea, estoy más que enamorada de Veracruz. Y quisiera ir, pero no sé, no sé si voy a ir todavía. Tu boletito ahorita por Viva Airbus, Veracruz, Cancún, Cancún, Veracruz, sale. Y listo. Sí, los voy a revisar, ¿eh? Voy a revisar. Nada, que no nos oiga, este, ya sabes, el Google, porque si no, me van a dar más caros los boletos. Exactamente. Te va a estar muy duro ahí, también, cómpralos, cómpralos, cómpralos. No, no, excelente, ¿no? Pues aquí los, aquí los esperamos. Roberto, igual, aquí aterriza también cuando gustes. Y ya por aquí, Gabriel, luego, luego, ya conoce la oficina alterna. Gabriel, pues también, ya, ya conoce la oficina alterna, ya conoce un montón de cosas aquí en Veracruz. Las mojarras, ¿no? Nos la pasamos de, de lujo. Qué padre. Y con Gabriel, pues bueno, tengo el gustazo de conocernos ya hace algunos años y pues también nuestras familias conviven. Tenemos hijos prácticamente de la misma edad también, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque ya ahorita como que en la edad en la que cada uno anda en su mundo, ¿no, estimado? Espera, ya se puso aquí. Gabriel, ¿qué pasó? Hola. Hola, hola. Por saludarles. Así es, estimado. Y gracias a Dios, hemos tenido la fortuna de convivir varias veces, tanto allá como acá, ¿no? También. Sí, pero ya nuestros chamacos ya parece que andan en otra onda, ¿no? Digo, no sé cómo decir así, ya estamos viejitos. ¿Qué pasó? Pero ya no es lo mismo de cuando los que se pongan a jugar ahí en corto. Ay, gracias, gracias. Es acá, acá enfrente. Ah, ok. Ya. Yo no, yo no tengo, pero es enfrente, están bien natosos. Sí, dos perritos. O me vienen echando a los perros, ¿o qué? ¿O a quién le andamos echando a los perros? Exactamente. Más bien. Echando a los perros, o sea. Exacto, exacto. Ah, pues bueno, ya, bueno, ya les digo, ya tenía rato que no nos juntábamos y, bueno, ahorita hay remembranzas y todo eso que ya nos empezamos a desviar de los memes, caray, ¿no? Sí, bueno, te acabo de mandar unos memes, están buenos, bueno, a mí me da risa, ¿eh? No, no, mira, te voy a decir algo, estimado Gabriel, los memes hay de dos, o se los mandas a Nancy, a Pablo o a Roberto y ellos son los especialistas. Ah, ok, 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 ya. Ellos son los encargados. Y Yasmín, que de repente también ya ha hecho algunos memes interesantes. Sí, algunos, no, 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 pero nada comparado. Yo los hago, digo, yo los saco, los compartimos. Bueno, también somos, somos respetuosos de derechos de autor. No, luego dicen que me lo plagié, mejor no. No, por eso ahí viene el fondo de los medicinos emitió y todo, no, o sea, no. No estamos pilateando, plagiando. Plagiando. Esos del plagio están buenísimos. Ah, buenísimo. Esos del UNAM, ¿eh? Esos del UNAM, plagiadores. Oh, qué pasó, qué pasó. Sí, qué pasó, no todos, no todos. No, no todos, no todos. Con tesis y sintesis. Sí, 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 sí. O algo así. Ah, no, fotos. ¿Y síntesis? Fotosíntesis y postopontesis. Sí, no, no. Está tremendo. Yo aquí tengo mi tesis, ¿eh? Está tremendo todo eso. Pero bueno, 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 vámonos a arrancar con unos memes. Ahorita seguimos platicando. A ver cómo les fue de fin de año, qué películas vieron, qué series vieron. Y por ahí algún punto que queramos comentar. Pero bueno, a ver, arranquemos tantito aquí con estos memes que tenemos en pantalla. A ver, vamos a... A ver, déjenme ajusto aquí la imagen porque tampoco yo lo... Ah, ok. Este del iRobot, yo creo que ya lo habíamos visto, ¿no? ¿O no? No, no, creo que ese no. Por lo menos aquí no. Digo, yo ya lo... No, tampoco. Es interesante porque, digo, ven los aparatitos estos que andan limpiando el piso, ¿no? Y cómo es que ellos venden eso y resulta que hay una persona limpiando los pisos cuando se supone que tendría que hacerlo su equipo, ¿no? Su aparatito. Exacto. En casa del herrero. Acuérdate del dicho exactamente, ¿no? En la casa del herrero y las favores de palo, ¿no? Así es. ¿Quién distece con los dos equipos? Yo tengo uno. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Sí, pero no... Eh, pues bueno, es que ya sabes, no da tiempo para todo. Ya lo puedo mirar. Hay que hacer uso de la tecnología. Pero no, no me gustó mucho. Es pequeñito. ¿Ok? Es pequeñito, que sea, no tengo nada aquí en la mano. Pero, este, no se traba y cosas así, o sea, mala inversión. Más bien, un mal gasto. Ah, ok. Pues es que nada más lo que hace es como que ir peluceando, ¿no? Exactamente. Pues sí. Es como una aspiradora pequeñita. Como ir peluceando. A mí me recuerda una escena de la serie de Breaking Bad. Ven que tenía el drogadicto. ¿Cómo se llama? Jesse. Jesse. El Jesse tenía en su casa esa cosa y alguna vez lo abrió porque andaban buscando el veneno, ¿no? El veneno. Andaban buscando el veneno en uno de los cigarrillos y abre esa cosa y me quedé así como que, guau, este, hasta asco me dio. Sí. Nada, ahí sí. Se queda ahí. Exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno. Y ahora, ¿qué onda con las nochebuenas? A ver, ¿quién se le echa? Homero, solo hay nochebuenas. Es época marcha. Solo podemos disfrutarla en estos días y luego el gobierno nos la quita. Y es cierto. En esta época es solamente cerveza nochebuena. Hay en esta época. Sí, pero no inventes. O sea, desde noviembre, si no, ya va. No las vende. Por dinero ya. Sí, no. Ya no. Ajá. Digo, yo no, yo no, cervezas no tomo, pero ¿sí tiene un sabor distinto? Sí, es un sabor distinto. Es un poquito más fuerte de las habituales. No, pero lo que te digo es que hay que comprarlas desde noviembre, desde octubre. Porque ya si te esperas a diciembre, ya. Ya no, ya no encuentro. Ah, ok, ok. O sea, sí son bastante limitadas. Sí. Oye, así como las roscas del Costco. Ah, dale, así. ¿No? Oye, ya es seis, Costco ya no tiene roscas, pero ¿qué crees? En la esquina del Costco, ahí te están vendiendo roscas. Sí. Del Costco. Del Costco. Sí. Hoy vi una publicación así. Ah, ok, memes también. Oye, esa que dice, rosca cinco de enero, cuatrocientos pesos. Rosca seis de enero, seiscientos pesos, ¿no? Siete de enero, ya dos cincuenta y así, ¿no? Exacto. Dos por cien. Dos por cien, ya llévelo, llévelo. Ándale. Oye, a ver esta, le echo una, a ver, le hago un poquito más grande, a ver, esta señora que la verdad, no la veía con sus programas, la roscida. Dice, mi cliente no ha pagado honorarios, pero quiere que le presente sus declaraciones. Sí, y con muchos ingresos, ¿no? Además. Además, además, además. Y cobrados. Ándale. ¿Quién tiene de sus clientes? Nadie, ¿eh? Nadie tiene. No. No, yo ya no, yo sí tenía, pero ya, bye. Eso, ya, 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 ya aprendió, Yasmin, ya. Sí, uh, sí, ya. Digo, yo no era así, me hicieron. Eso, eso, eso es otro momento. Ya llame a Yasmin al programa de Sánchez Azuara. Exacto. No era así, me hicieron. Sí, caray. A ver, ¿qué onda? A ver, a ver, está, ¿quién es? Creo que de las esposas desesperadas. Eva Longoria. Eva Longoria, ¿no? De las esposas desesperadas, ¿verdad? Exactamente. Dice, amo ir a terapia. ¿En serio? Sí, es como un talk show donde soy limitada y el único tema soy yo. Muy cierto. Sí, sí, ok, ok, ok. A ver, es que no se da en terapia, damos la razón. A ver, vamos a ver otros memes, vámonos. Cuando te piden deducir ropa interior, pero su fuente de ingresos es OnlyFans. Ah, no, sí, entra, entra. Claro, por supuesto. Digo, algunos de nosotros tenemos clientes aquí. Son herramientas. Exacto. Son herramientas de trabajo. Sí, pues, bueno, ya, el OnlyFans ya, ya, sí. Además, está hasta en el reglamento interior. Claro, claro. Ya es como deducción. Como herramienta de trabajo. Como herramienta de trabajo, exacto. Uniforme. Uniforme. Claro. Qué cosas con eso. Ya empieza a ser cada vez más común ese tipo de temas ahí entre colegas, eh. Oye, fíjate que me llegó el link de OnlyFans. Hombre y mujer. Sí, 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 porque hay de todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ojo, eh. OnlyFans no solo es encueradera, para los que no lo sepan, eh. Dice, para los que tenemos OnlyFans, no nada más es de eso. Sí, 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 claro. Ahí hay, hay uno que declama poemas, hay uno que encendida. Sí, hay de todo. De cocina. Hay de todo. Además que el OnlyFans se ha vinculado a más ese tipo de temas. Sí. Sobre todo porque el contenido ahí no es censurado. A diferencia de otras plataformas, Instagram, Facebook. Sí, incluso cuando yo no lo conocía, no tenía claro cómo funcionaba. Y ya vi que es un Bill Twitter. Ajá, ajá. Sí, es un Bill Twitter prácticamente en donde, por ejemplo, digamos que nos cotizáramos así nosotros y dijeron, ah, no, no, es cierto que yo diga mis fotos, mis comentarios, no, mis, mis caminatas en la playa, mis videos en la playa, todo ese rollo, los, las tortas de Ramón y todo. Ah, caray, tortas de Ramón. Ah, caray. Bueno, cada quien. No, pues quiero ver qué anda comiendo Miguel. Nada, pues págale tus 10 dólares al mes, ¿no? Sí. Que capaz sí pega, ¿eh? Y se lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Bueno, por cierto, les comento, si tengo mi cuenta de OnlyFans, pero es un show que te autoricen, ¿eh? No es tan sencillo. Tienes que validar que realmente seas tú, te piden identificaciones, documentos de tu alta en hacienda, número de teléfono, donde te van a localizar. Si hacen una investigación de que seas tú, ¿eh? Para evitar suplantación de identidades, porque creo que en algún momento, precisamente para cuidarse de que no se trata de temas, precisamente de trata, ¿no? Porque, pues imagínate, se podría dar la trata en estas cosas, donde yo digo que es ella o él quien está compartiendo sus fotos, pero realmente es un tercero que los tiene amenazados, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es parte de este show de que se cuidan varios, porque todo eso ya incluso ya está dando tendencia a cambios en la ley antilavado, ¿eh? ¿Ya andan? A ver, ¿eh? Sí, pues es que todos esos ingresos ni los declaran. No, y pues oye, empiezas a escuchar gente que dice que gana un millón de pesos al mes. O más. Y dices tú, ¿no será que andan lavando dinero? Sí, pues sí, no, no, no declarado, y como entra vía Paypal, pues. Así es, así es. ¿Qué onda aquí con Chabelo, con la tía Escándar? ¿Escándar? No, 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 era otra Chava. ¿Era otra? Sí, era otra Chava. Y dices 50 años después. Y él como si nada. Sí, no, no, ¿qué pasó? Mira, aquí está Pachuca. No, no es Pachuca. No, no, Naucalpan. Digo, es el estado de México. Lo digo por Gabriel. Naucalpan. No, no, me acordó porque ya ves la zona que tienen ahí ustedes que está súper pintoresca, ¿no? Ajá, ajá, el Cerro de Cubitos. Ah, ok. Cerro de Cubitos. Ah, ok. Digo, si han andado por Pachuca, hay una parte en donde pues estás viendo la vista de la ciudad y hay una zona muy colorida, así de casas de ese tipo, pero muy, muy colorida, por eso lo dije, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué dice el meme, a ver, porque ya no le puse atención qué dice el meme. Parece muchas tarjetas madre, encimadas, pero es Naucalpan. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Pero ahora va a referenciar con el de la izquierda. Parece Naucalpan, pero son... Ah, aquí, 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 ya, 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 ya. Parece Naucalpan, pero solo muchas tarjetas encimadas. Ah, ok, esta es la real y esta es la... Exactamente. Ah, la ok, ok. La también real. Exactamente. Oye, sí, es cierto. Pero ya no son así las tarjetas madre, ya son tarjetas más viejas esas, ¿no? No, 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 todavía, es que hay muchas, sobre todo las de las computadoras grandes, las de gamers o de diseño, son más grandes. Ya las nuevas ya son bien planitas. Sí, planitas, muy pequeñitas y todo. Y si nos metemos a las de las laptops, ¿sabes? Ah, o la de las Raspberry, que son todavía más pequeñitas, pues, del tamaño de una tarjeta de crédito. Así es, así es. Y bueno, a ver, ¿qué dice Humán? A ver, ¿quién lo lee? Y recuerdo, más de dos faltas de ortografía en un párrafo ya es reggaetón. Hasta la próxima, amigos. Ok, por cierto, por cierto, les comento, novedad, novedad. Por fin descubrí qué era eso del rollo de la gatita que le gusta el mambo. Por fin. Y esa abogada, ¿eh? También. Sí, y de lugar. Pero la... Y también plagió. También plagió. Es plagiadora, caray. Pero los que plagiaron esa, también habían plagiado a la de Carcacha. Por eso ya no procedió a su demanda. Ah, sí parece. Sí, sí parece la de Carcacha. La de... De Selena. Ajá. El inicio. Ah, trae como el mismo ritmito. ¿A poco? ¿Serio? Y por eso ya a la mera hora ya mejor no dijeron nada. Y regresaron la canción de esta chava a plataformas digitales. Porque la habían bajado. Ah. La habían bajado y Orde ya regresó. Bueno, hay más chismes entonces. Hay más chismes. Digo, honestamente sí investigué un poquito, pero me quedé corto. No sabía hacerlo. Actualizándoles el chisme. Y por cierto, ya descubrí que aparte como que las jovencitas de este tipo, por decir de este tipo, porque me refiero a que se están mandando a hacer como que en serie igualitas. Ajá. Sí, sí, sí. La yerimoa, la... son como cuatro que se están haciendo cirugías y parecen como copiaditas, ¿no? Oye, sí, yo en el avión de Ciudad de México a Villahermosa, yo vi a dos iguales. Y estoy segura, bueno, como es ahora, no, exacto, es idéntica. O sea, ahora que la he visto, digo, yo creo que sí, pero quién sabe por qué es. Hay tantos. Están tan iguales, como dice Miguel. Pero eran dos y una era idéntica. Se van a cirugía y dicen, déjame igualita que esta. O sea, les ponen la boca, los ojos, ahí les movían. De todo, de todo. Pero bueno, es parte del show. Gabriel, ¿sí sabes la de la gatita que le gusta el mambo? Ya la está escuchando. Ah, ya la está escuchando. No, no, no. ¿Cuál? No, 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 no. No, no sabes esa de la gatita que le gusta el mambo. Ahí siendo perdido. No, búscala ahí en Spotify, ahí con rapidito. Ahí está. ¿Quién la pone? Roberto, ¿tú la estás poniendo? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. La estoy buscando. Está pegajoso el ritmito, eh. Muy pegajosa. Pero la verdad, sí se pasa de lanza con la letra también. Qué cosas. Y además analistas de literatura han dicho que esos versos de esa canción son, tienen ciertas sílabas y por eso es por lo que pegan a este tipo de canciones. O sea, son creo que 16 sílabas, si no mal recuerdo, porque lo estuve viendo que la analizaban esa canción cuatitos que estudian gramática y lingüística y bla, 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 y decían, pues por eso es que pega esa canción. Como la de tu canazo, ¿no? También hay un análisis. No, la de la chona. Ah, la chona. La chona. La chona. La chona. La chona, ciertas sílabas. O sea, esa o las de este, ay, el que mataron también que cantaba. Valentina Elizalde. Valentina Elizalde. Esa. Ya, eso sí sé, eso sí. Es, se me muere. Ese también, o sea, no por algo esas canciones pegan tanto. Sí. Yo les digo, ayer apenas descubrí la canción, ¿eh? Para mí es nueva la canción, pero entiendo que ya tiene un ratito, ¿no? Sí, ya tiene. Ya, ya tiene. Sí. Pero bueno, tampoco tanto, o sea. No, 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 no. Dos meses, ¿no? Alcanzo a ver que ya tiene 70 millones de reproducciones. ¡Guau! Exactamente. Está tremendo. Sí, imagínate. Sí, no, no. Yo creo que. Sí, no. Vamos a tener que. Y juntando todos nuestros canales. No, no. Vamos a tener que ver cómo le hacíamos por una rolita ahí, fiscalera. Exacto. De algo ahí, pegador. Exacto. Pero bueno, oigan, ¿qué onda con este cuate que dice que se subió el vagón de las mujeres y no le dijeron nada? Pues por el cabello largo, pues no lo notaron. Y seguramente bastante delgado o muy arropado, ¿no? Por así decirlo. También, también. Ajá, también. Exacto. Pobre cuna de lobos. Oye, sí es cierto. La serie esta de los dragones, ¿no? The House of the Dragon. La Casa del Dragón. Exacto. Exacto. ¿Quién no la ha visto? ¿Yasmín, no? ¿Sigue sin verla? ¿No? ¿Gabriel? ¿Tampoco? No, no. No la he visto. No, no. En HBO, ¿eh? No crean que es telenovela de Televisa, ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno. Han hecho muchos, este, muchas entradas, muchos videos presentando esa serie como si fuera una telenovela de Televisa. Y son muy buenos. Le ponen a esa música de la Rosa de Guadalupe, casi casi todos. Y sí, y sí, ¿eh? Y sí. Sí, sí, sí. O la clásica de la pelea de los hermanos por los terrenos de la huelga y cosas así, ¿no? Exactamente. Oigan, también está padre, ¿no? Foto de Marte, pero del ladrón del banco no lo lo logramos distinguir. Deja del ladrón. Hoy salió ese, pero con este Ovidio. No sé si vieron ese meme. Lo mismo. Foto de Saturno y súper clarito. Y foto de Ovidio, todo borroso. A dos metros, ¿no? A dos metros, exactamente. Por cierto, hablando de cuestiones del espacio, acabo de ver, me parece que fue en Netflix, la película con Brad Pitt de Ad Astra o Ad Star. Ad Star o Ad Astra. Bueno, una del espacio de él que va, que va, que se sube a un viaje y que termina alcanzando a su papá. No sé si la vieron. Ah, caray. No. ¿No? No, yo tampoco. ¿No? La acaban de liberar en Netflix. Está, está interesante porque... Ad Astra. Ad Astra, ok. Ad Astra. Sí, la, la vi en Netflix, la acababan de subir, la vi y me dije, oye, yo recuerdo que esa película la quería ir a ver al cine y por X o Y no fui. Y ahorita la vi en Netflix. Y me gustó la premisa. Me gustó la premisa porque hablan de que él siendo niño, su papá se va de, ya se va de expedición espacial para nunca más regresar, ¿no? Prácticamente. Y el hijo crece, se vuelve también un astronauta y en una de esas, pues se va a buscar a su papá por un detalle de la nave que está provocando unos problemitas. No sé, no les quiero spoilear, pero me gustó la, la temática, ¿no? Ahí se las, ahí se las recomiendo ahorita que hablamos de cuestiones de, del espacio, ¿ok? ¿Cuál otra, cuál otra? A ver, cuando aceptas una tarjeta de crédito. Ok, ok. Cuando pasas la caseta de una carretera llena de baches, pero por favor, bueno, bueno, tristemente nuestras carreteras, esas casetas, deberían de eliminarlas. En lugar de, de, para que funcione y circule todo más rápido, las casetas son las que provocan muchos, muchos problemas en nuestras carreteras, ¿no? Todavía me gusta mucho como en ciertos países, meramente pasa tu carro, lee un código que trae tu carro y ya te pasas la cuenta, ¿no? Pues como aquí el segundo piso es así, segundo piso de periférico, pues traes tu tag, subes, ya no hay caseta como tal, de hecho, o sea, no te, bueno, si hay pluma, pero si no traes el, 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 el tag, no te dejas subir. Eh, ¿y, y qué pasa si te metes y no lo traes? ¿Qué, reversa o qué? Ajá, ahí, ahí, ahí saliditas luego, luego. Ah, hay un carril de salida. Ajá, hay un carril de subida, o sea, en la, mismo, que empiezas a subir, ahí te detectan, no traes, ok, pues te sales. Sí, porque sí, se han dado en esas zonas, pero honestamente no voy manejando yo, así que ni me preocupo ni te has fijado. No, a nosotros nos pasó que íbamos y según le cargamos a la tarjeta, porque, bueno, esa, esa que tenemos ahí es del Oxxo, ¿no? De cargar en el, entonces le cargamos doscientos y decía, este, necesitas tener mínimos ciento noventa o un, una cosa así, dije, ah, pues sí, estamos, acabamos de cargar doscientos y pasamos y no nos dejó pasar, nos sacó precisamente por el, porque había una deuda anterior, o sea. Sí, te lo absorbieron primero. Sí, exacto. Y ya, a lo mejor te quedaron realmente ciento cincuenta. Exacto, y ya nos dejamos. Pero vamos, el hecho de tener nuestro TAC para el pase, también se arman las filas. Sí, 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 sí. Porque a veces estás ahí bailando a que te lo lean, ¿no? Ah, sí, 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 también. Y si empiezan a hacer las filas, o pasa que no tienes saldo, o hay un problema con algo, con algo. O a discutir. Sí, 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 y se ponen las filas. Y en otros países, prácticamente, aunque no tengas crédito, se vuelve un crédito fiscal casi, casi, y te lo van a cobrar, no te van a dejar emplacar, o no te van a hacer algo, o tienes tu multota por no haber tenido o haber pagado en cierto plazo. Pero aquí, por ejemplo, sí, hasta para la fotomulta o las cámaras que hay acá, le ponen encima de la placa cosas para que no se vea cuál es la placa. Eso pasaría. Sí, pero es que, digo, tristemente, si somos de repente bien gandalloros. Así es. Creativos. Pero también las casetas, ¿no? Se les ha tocado, hay muchas casetas que todavía dicen, solo efectivo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí, también, ¿qué haces si no traes? No. A mí, digo, aparte todo ya es plástico, bancarizado, y la verdad te confías en muchos casos, ¿no? Ajá, ajá. Algo con las casetas, y cuando no, no, niegas a la caseta. Un Kodi. ¿Y cuál? No inventes, ¿no? Un Kodi, que instauren el Kodi, no será mala idea. Con eso pasa, sí. Es cierto, y con eso empezarían a fortalecer al Kodi. Ajá. Es cierto. Así como los chinos, ¿sí han visto videos de los chinos que todo lo toman con el Kodi? Ya, ya, claro. Ajá, ajá. Pues sí. Ellos andan con su celular y todos se andan leyendo entre ellos sus códigos. No, y deja del código, o sea, los mismos celulares traen una, este, aplicación, bueno, no una opción que es un tipo Bluetooth que se llama NFC, el cual ya al acercarlo, pues ya te lo detecta, ¿no? O como las tarjetas también actuales, o sea, muchas tarjetas de crédito. La contacto de sí, ¿no? Exactamente. Y que ya es donde, ya ni siquiera. Ya ni siquiera lo tienes que hacer. A más de proximidad o algo así se llama. A más de proximidad, exactamente. Miren. Pero de hecho, fíjense que a mí me pasó el otro día, la tarjeta física pide el NIP. Y ya la tarjeta esa de proximidad. Ya no lo pide. Lo acercas a la terminal, te hace el cargo y no te pide el NIP. Exacto. Así que, bueno. Sí, sí, sí. Sí, por eso luego ya algunas carteras traen esa partecita para protegerlo. Traen como un chip el cual te bloquea precisamente eso. Porque alguien con una terminal de ese tipo se puede acercar a ti. Claro. Sí, en sí se recomienda. Por eso ya muchos bancos ya te preguntan, ¿activo o no activo el de contacto? Exactamente. Así es, así es, así es. Y si no vas a andar usando las tarjetas, pues también bloquearlas. Ajá, además. Sí, sí, de las de la aplicación o de la página. Una vez se me olvidó. Una vez se me olvidó y yo queriendo pagar y así. Qué dró. Pero bueno, ya entras a la aplicación y la activas en ese momento. Pero de mientras ya hiciste el osito, ¿no? Y si no te acuerdas. No nada más tú, Miguel, a mí también me pasa. Sí. Es parte del show. Pero bueno, dejen de comprar citas. Dejen de comprar citas en el SAT, por favor, ¿eh? Hasta sí, la están dando rápido, ¿eh? ¿Las citas ya? Sí. Y supongo, ¿no? Entonces. Sí, para renovar fiel y demás, me tardaron menos de doce horas en asignármela. ¿En fila virtual? ¿En fila virtual? Sí, es lo que yo. Oh, sí. O la pedí y en la noche, bueno, en la mañana la pedí y en la noche ya me llegaba el correo de que, pues, confírmala ya si quieres. Oh, qué rapidez. Sí, ya está avanzando más. Es lo que les decía en la charla. Ya vi que ya con la fila es más rápido. Vamos, qué bueno. Qué bueno. Esperemos que así se comporte en las siguientes semanas. Ojalá. Pues ahorita digamos que entre comillas, pues todavía muchos todavía no estaban en funciones esta semana, ¿no? Exacto. Pero pues ya veremos cómo se comporta en lo que resta del año, ¿vale? A ver, ¿qué otra por acá? Para irnos rápido. Dice por acá, no estoy libre para casarme, estoy comprometido. No entiendo, no le entiendo ese. ¿Quién me explica? ¿Roberto? Ah, lo que pasa es que en Game of Thrones, bueno, en La Casa del Dragón, igual, es una de las escenas del último capítulo de la temporada. Llevan a este cuate que es uno de los hijos de la reina. Uno de los niños, ¿no? Uno de los niños. Le dice, no, pues, mira, ve a hablar con el otro rey para que se una a nuestro reino y demás. Y dice, no, ¿sabes qué? Ah, le dicen, ah, bueno, ya veniste, cásate con mi hija. Y el cuate dice, no, yo no puedo, ya estoy comprometido con alguien más. Y abajo hacen lo mismo, pero en la de Game of Thrones pasó lo mismo, nada más que lo mataron al otro. Bueno, aunque también el niño terminó muriendo precisamente a mano de este cuate, ¿no? Ajá, del, exactamente, del... Del parche. Exactamente. Así es, así es. Nada más que, pues, no era la intención matarlo, pero como dice, hay diez bromas que terminaron mal. Nada más lo querían espantar y al final de cuentas lo mató al otro. Oye, ¿ya vieron este, el del disfraz de Nancy? De Nancy. ¿No? Sus disfraces de Halloween. Las de las chicas estas que les digo que les hacen fotocopia. Ajá. Tenemos un ejemplo. Y a Nancy. De Nancy. Vamos a dar miedo. Algo que sí de miedo. Exactamente. Exacto, exacto. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Dragón. Dice lo que quería necesario. Vamos, quémame. Ey, fallaste. Ah, caray, ¿qué es eso? Mucho rollo. No, no, mucho rollo, mucho rollo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, la cucaracha tiene miedo del ratón. El ratón tiene miedo del gato. El gato tiene miedo del perro. El perro tiene miedo del hombre. El hombre tiene miedo de la mujer. El hombre tiene miedo de la cucaracha. Sí, se cierra el círculo. Sí, sí, sí. Pues, en mi caso, mi hijo, el mayor, le tiene pavor a las cucarachas. Ah, sí. Sí, ya ahorita, ya poco a poco, ya como que ya entendió que, pues, nada más ahí él es el grandote y la cucaracha es una cochinadita. ¿No? Pero vuela. Exactamente lo que quiere decir. Todos muy valientes hasta que vuelan, ¿no? Exacto. A eso iba. Que muchos le tienen miedo de las cucarachas voladoras, ¿no? Exactamente. Pero no sé si les da miedo que les cae en la cara o no sé qué. Más bien yo creo, ¿no? Vuela, pues, veo que vuela y veo y me ha volado a un lado, ¿no? Por ejemplo, también sí sé de muchos que se asustan con los ratones, ¿no? Pero, pues, el ratón tiene más miedo de nosotros. O de las arañas. Por eso se vuelve también loco. Exacto. Sí, trata de escaparse. Quiero, quiero recordar qué bicho sí me pudiera dar miedo, pero... Una lacrán. Una tarántula. Una tarántula. Y lo peor de todo es que las tarántulas ni siquiera son venenosas. Una lacrán, honestamente, no, nunca me ha tocado verlas vivas. Me las he visto, pero ya aderezadas y para comerlas. Están ricas, ¿eh? Oye, es que las cucarachas son más como de asquito, ¿no? O sea, están... Exacto. También todo eso se junta, ¿no? Así es. Ok, bueno, esa fue de rapidito, la 118. A ver, déjenme... Busco la otra para así de rapidito, para darle, aunque sea ahí una... Empezarlo. Un dos por una. Sí, no, no. Se supone que es tres por uno, pero ahorita, rápido, rápido. A ver, déjenme la localizo, la otra. La 117. Aquí está. A ver, esta. Esta, esta. Es la 117. Ok. Estoy intentando de aprender historia, jugando al Age of Empire. No, leyendo libros. Obvio que jugando al Age of Empire. Es que sí, una vez lo oí. Y sí se pone intenso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que sí te va contando o narrando las cosas de historia, ¿no? Está basado en eso, al final de cuentas. Sí, sí se pone intenso en varias cuestiones de historia, ¿no? A Pedrito Fernández. En la situación de Pedrito Fernández, en la de... ¿Cómo se llama? Los anillos del poder, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no, no. Yo te iba a decir hasta que la muerte no se pague, pero esa de Pedrito. Ah, no, hasta que el dinero, hasta que el dinero no se pague. ¿Ya se fue la luz? Ah, no. Ya. ¿Vendrán apagando la luz a Roberto? Vendrán apagando la luz, sí. Sí, sí, ya ruido, ruido. Exacto. Oye, sí, tiene cierto parecidón, ¿eh? Con el de... ¿Te gustó? Con el de la mochilazo. Sí, sí. ¿Y a mí no la has visto esa? No. ¿El Señor de los Anillos no? Tampoco, Gabriel. Tampoco. Fue el... Los anillos del poder, o sea, pero basado en los libros de Tolkien o de los relatos de Tolkien. El Señor de los Anillos, todos. Sí, está... Sí, está buena. Es muy buena, es buena. Sí, está buena. A mí me gusta disfrutar todo. No, chiquita. De todo. Aquí tenemos... Qué miedo. ¿Cómo se llama este... Esta caricatura? Hellboy. Hellboy. Hellboy, sí, es cierto. Y ahí la versión bolsa. Exactamente. Brownboy. Qué miedo, esta bolsa enojada. Backboy. Ok. A ver, aquí vemos a Spider-Man. Ten, hijo. Veinte dólares, tía. Yo quiero... Yo quiero más. Quería... Yo quería money. Money, money, money. Ah, ok. De money, money, ok. Pero, hijo, con veinte dólares puedes comprar mucho. Mucho maní. Ah, ya. Maní, maní, cacahuates. Cacahuates. Sí, sí, sí. Yo quería maní, no maní. Exacto. Ahí la abuela, ahí con su English. Exacto. Dice, una porción de cero gramos aporta calorías. No, pues sí. Te gusta. Exacto. No están mintiendo. No están mintiendo. Exacto. Así crees que es este, light. ¿No? Así crees que es light. Hola, sí está disponible. ¿Tienes factura de compra? Tengo cara de que tengo factura. Pues porque se lo robó. Ah, ok, ok, ya. Creo que se robó lo que le está vendiendo. Oye, ¿y será hombre o mujer o qué onda? Es hombre, pero... Ok, mira. Yo creo que sí, porque yo veo más como mujer. O sea, lo veo más como con cara de mujer. Sí, los ojos, ¿no? Las cejas. Pero ve la parte de la boca se ve muy... Por eso como en transición, como dicen. Se ve hasta barba casi. Es mujer muy barbilla. Sí, se ve como barba. Barba, a ver, a ver. Oye, sí, sí es cierto, tiene barba. Es hombre. Exacto. Me recordó el Dennis Rodman. Metrosexual. Me acordé del Dennis Rodman, que por cierto, les recomiendo las series... Ya lo había dicho, creo que en otro programa. Les recomiendo la serie de... Se me fue el nombre. De Shaquille O'Neal. Está en HBO. No la he visto, ¿está buena? Está buena. Está buena. Detalles de la vida del Shaquille que no tenía yo claro. Esta megacomputadora, ¿qué onda, eh? ¿Qué vieron la cargasta? Sí. Con su... Con su guacal, pero de plástico. Exacto. Es una de esas rejas de... Esa reja de mes. Exactamente. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pues se ahorró. Pues es que luego el puro gabinete, pues te viene saliendo como unos mil pesos, dos mil pesos. Pues sí. O más. Pues sí, pues sí. A ver, ¿qué onda con esta? Buena opción. Y además reciclan. Exacto. No, y tiene mucha ventilación. No, no, no. Las selfies que subes. Exacto. Las selfies que subes. Dice este, ando vendiendo el de atrás. Caray. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Las selfies que subes, las selfies borradas. O sea, es cachetón. Exacto. Por eso ya no subo selfies. A ver, este, 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 ah, ya, el del SAT, ¿no? Ajá, mostrando al nuevo. Sí, al nuevo jefe. Claro, de gobernación, ¿no? El secretario. Sí, 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 sí. No, no. Tiene algo que ver, es pariente, o son parientes, algo así, ¿no? No. No, no lo sé. Ni idea. Acuerdo. Algo por ahí. Algo, sí, había algo por ahí, un parentesco. Con alguien. Creo que sí, ¿eh? Con él. Juan Taro ya está, ya está buscando. Ya lo voy a buscar. ¿Cómo se llama este, esta serie? Atac on Titans. Ajá, Ataque de los Titanes. Ajá, Ataque de los Titanes. Está interesante, ¿eh? La verdad es que sí está media revuelta la historia, ¿eh? Sí está media confusca. Creo que ya más o menos ya la habíamos hablado un poquito, pero sí está intensa la historia. Me gustó la historia, pero no sé por qué también de repente empiezan al revés volteado. Ajá, sí, es que te cuentan cosas del pasado y luego te adelantan otra vez al presente y intermedio y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Está intensa ahí esa, pero bueno. Y por eso dice que odiaba tanto a los otros, se convertían en eso. Esta, bueno, la Capitana Márez y su muñeca de acción, que precisamente ayer en la mañana en un restaurante estaban poniendo esa película de los dos negros que se ponen de blancas. Ajá, ajá. ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Esa, esa. Esa, es esa. Esa, la de la cara de ahí realmente es de dónde están las rubias con el traje de la Capitana Márez. Pero es que se parece más a la figura, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Y precisamente ayer en la mañana en el restaurante estábamos, estaba viendo esa atrás en la tele y aparte salió la conversación porque por ahí dos parientas que son hermanas, este, entre comillas rubias, ¿no? Y que siempre me he gustado el de ellas. No, como que les digo, ay, ustedes se parecen al de las películas de dónde están las rubias. Ajá, 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 ajá. Pero bueno, ya saben, uno que anda cotorreando después ahí a la parentela. Exacto. Pero bueno, ya para, ya para irnos, ya para irnos, a ver, a ver, a ver. Oh, este está interesante, ¿no? De, de Irlanda y cómo va para arriba, para arriba, para arriba. Ah, se llega a Islandia. Parámbico. Y cambia de nombre, ¿no? Exactamente. Oye, es interesante que creo que más de 200 días del año tienen sol, algo así, ¿eh? Ajá, ajá. O sea. Oye, me pareció, me pareció más como tipo el teléfono descompuesto. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Verdad? Que empezó, como dices, así, y le voy cambiando, cambiando, cambiando. La B, la E, E, F, G, H, I, J, 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 J. Sí, es interesante. He visto varios videos de lugares de Islandia y sí está tremendo, ¿eh? Interesante cómo vive esa gente. Hay una serie, no sé si la hayan visto, que está en Islandia, del volcán ese que sale gente. Ah, sí. Sí, 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 está muy buena esa serie. Madre, porque dicen que ese volcán, entre comillas, sí existe. Digo, no todo el show de la serie, pero entiendo que sí existe. Sí, 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 sí. Está interesante esa serie. No sé cómo se llama. Katla. 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 Está en Netflix. ¿En Netflix? Ajá, Netflix. En Netflix. Katla. Katla. Sí, está interesante. La historia está interesante, pero lo que más me llamó la atención es cómo viven ahí, porque están grabando Islandia. Sí, 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 sí. No, son climas muy, muy complejos, o sea, frío totalmente. Aquí no nos podemos quejar del frío. Sí, no, no, y eso que sí nos quejamos, ¿eh? Exactamente, pero si llegáramos ahí, no, pues no. Ok. No autoricé que mi cara saliera en televisión y la pixelaron, ¿no? Que la distorsionen, exactamente. Nadie va a reconocer que es Mario, ¿eh? Exacto. Así lo conocimos. De hecho. Piceleado, exacto, al Mario Bros, ¿no? Así es. Orange, tangerine. O sea, la fruta es orange, la naranja, y el color se ve como tangerina, ¿no? Tangerine. Y el otro es tangerine y es más color naranja. Lo cruzan, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, y sí es cierto, ¿eh? Pues sí. Tienen razón. Ahorita me acordé, Miguel, que me dice, Uri, que cómo se le dice a una naranja con cuernos. Ah, caray, ¿cómo? Toronja. Ay, mi vida. A ver, a ver, a ver. Toron. Ah, ya. Ok, ok, ya, ya. Naranja con cuernos. Así que hay toro. Toro. Una naranja con cuernos, pues es la toronja, dice. Ok, ok. Sí, es cierto. Sí, sí. Tienes razón. Ok. A ver, ¿qué es esto? Ok, Groenlandia, Islandia. No lo entiendo. Ah, o sea, ahora sí que... Ah, que se refieren a un oponente. Una batalla. Que se refieren a que son climas extremos. Exactamente. Porque es Greenland y Island. O sea, pero si te fijas, Islandia todo verde, que debería ser de hielo. Ah, de island. Ajá, verde. A ver, verde. Tierra verde, hielo blanco. Ajá, tierra de hielo. Ajá. Ajá. Ahora sí, un digno oponente. Dice, nuestra batalla será legendaria. Sí, ya, ya, ya. Sí, porque en Islandia sí encuentras lugares también así. Ajá. Así es. Verdes. Así es. Porque sí tienen microclimas bien raros ahí. Sí. Ajá. Y sobre todo porque están abajo del nivel del mar, supongo. Exacto. Sí, cierto. Interesante, interesante. A ver, ya, ya para ver qué más, qué más. Ya para pasar rápido a la otra, ya nos vamos. Otra rápida aquí. Puse esta cara cuando el cliente me pidió que dedujera. Cuando te piden deducir ropa interior, esa ya la habíamos visto. Se repitió, se repitió esa. Yo viendo cómo la güerita del Face es prieta en persona. Los filtros. Los filtros. Están cañones los filtros, eh. Honestamente, apenas descubrí los filtros. Apenas ahorita finales de 2022, si de repente abres un filtro. Y bueno, no es que abras un filtro. Abres la aplicación y ya por debajo hay filtros. Y de repente dices, ah, caray, ese no soy yo. ¿Qué onda? Exacto. Incluso, este, me reuní con Bere y Alejandro. Vinieron por acá de la expresa Veracruz. Y le dije a Bere, Bere, yo sé que tú usas filtros. Ayúdame, ilustra. Y sí, ya me mostró, ¿no? Y ya le dije, Bere, deja de ponerte tanto filtro de anime. No te van a reconocer. Sí, sí, sí. Digo, Bere relativamente es muy joven, ¿no? Está bastante joven, Berenice. Esa compañera de la barra, ¿no? Y le digo, a Bere, Bere, por favor, ya no te pongas filtros. Ya no tienes 20 años. No, es que aparte, de repente, una vez la vi, vi una foto de ella. Y dije, Berenice no tiene los ojos tan grandotes. Porque sí, hace unos ojazos. Y dices tú, wow, ¿no? Y ya le digo, Bere, Bere, mándame una foto real tuya. Es que te va distorsionando la percepción de las personas, incluso. Y sí, en una de esas, cuando ya las ves en persona, dices, ¿qué onda, qué le pasó? Así como este, como este, como este, ¿no? Bueno, no sé, no sé, Yasmin, ¿tú cómo vas con los filtros? Sí, no, 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 no. Como dices, o sea, aparecen. Aparecen. Y hay algunos que tratan de ser como más naturales, pero finalmente se ve que es filtro, ¿no? Y hay otros que sí ya, de plano, dicen, no. Como dices, Miguel, o sea, no soy, ¿no? O sea, ¿qué le hago? No soy yo. No soy yo. Es que sí es tremendo. ¿Cómo te quitan, qué te gusta, 10 años o más? Fácil. Más. Fácil. Más. Nada. Así dejémoslo. Maquillaje, todo. Ya para cerrar, ¿qué onda, por qué te comes uno y el otro no? ¿Cómo la ven? Ay, sí. Pero abajo. Oye, mira lo que dice el de abajo, abajo, abajo. Yo no sé, pero en Indios Verdes es parejo. Parejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente. Digo, la verdad, pues, yo sí le entro a todo, ¿eh? Yo sí, me dan gusanitos, me dan chapulines, dan víboras. Conejo, iguana. Yo sí le entro. Eso sí, una vez que lo pruebo y no me gusta, por lo menos digo, ya no lo como porque no me gusta, pero lo probé. De hecho, Miguel, tenemos pendiente las zancas de rana, ¿eh? Ah, sí, sí. Ahí está. Que esas dicen que saben como pollo, ¿no? Como pollito. Tiene un sabor. Ah. Muy rico. Sí, sí, sí. Tenemos que armar otra ida. Necesitas probarlo, Yadín, pero sin que te digan que sí, ya. No, 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 no. De por sí, de por sí casi no, con la carne no se están. ¿Tienes probar, Zerrana? ¿Verdad? Sí. ¿Las zancas de rana? Sí. Sí. Sí, 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 son ricas, son ricas. Sí, sí, sí. Yo normalmente cuando me tocaba viajar, cuando trabajaba en auditoría, pues donde iba, pues a ver qué hay acá, pues vamos a probar lo que hay. Claro. Y de repente comidas exóticas, y bueno, venga. Oye, ¿qué onda con este meme? No me queda de todo claro. Digo, entiendo por el color, pero dice, mami, son como yo, no sé. Lo que pasa es que cuando salió la película de la sirenita, ¿verdad? Ajá, y que es una sirenita de raza, de raza descendiente, exactamente, y salen en la televisión otros, pues ya lo mezclaron el meme, ¿no? Ya, 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 ya entendí. La espada del señor de los anillos. Son ellos. Es una réplica ya que no cambia de color cuando hay orcos cerca. La vendo por este motivo ya que nunca avisa cuando mi sogra está cerca. ¿Qué pasó? Exacto. Y es que esa espada en la película, para que sepas un poco, ya, se iluminaba, el contexto, se ilumina de color azul cuando hay orcos cerca. O sea, les avisa. Ajá. Que se llama, ay, bueno, es que. Y mirándole a la suegra que parece un orco, que son feos. Exactamente. ¿No? Sí, exacto. Ok, dice, cuando subes a tu auto luego de que tu esposa lo usó. Me pasa, me pasa. Está bien acá. Me pasa eso, ¿eh? Sí, sí, casi, casi quieren ir en el volante así, ¿no? Bueno, y aparte, sí, entre ella y yo sí tenemos ahí una pequeña diferencia. Nada más por eso, sí. Una diferencia chiquita, como de 25, 25. Bueno, Gabriel también con su esposa, igual. Yasmín, ¿tú con tu esposo? También. Como de 15. Sucede, sucede. Exacto. Sí, ya mejor ya pregunto y volteo a ver en el carro, sobre todo cuando me subo el de ella. Pero creo que no me he subido aquí ya, al mejor. Porque si no, si quedo así bien atorado. Sí, claro. Me estoy quedando lastimando la espalda. Bueno, o sea, te dijeron por ahí, me atoré, ¿no? Exacto. Sí, sí, ahí todo chueco, pero bueno. Sí, ¿eh? Ahí estamos. A ver, cambio. Sale México en la piel, entra Navidad Luis Miguel. Ah, ok. Sí, 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 sí. Por supuesto. Exacto. Ahí aplicó. Aplicó de septiembre a diciembre eso. Por cierto, a ver, vamos a ver. De septiembre a octubre, ¿no? Bueno, sí. Por supuesto. ¿Qué canción de Navidad es la que más traen en la mente ahorita? Sí, la de Santa Claus. Mariah. ¿Cuál? Mariah, ok. ¿Cuál de Santa Claus? La de Luis Miguel. La de Santa Claus llegó a la ciudad. Ah, ok. Digamos que la versión en español como la de María Carrey. Ajá. No, pero yo la que traigo más en la mente también es la de Mariah Carrey. Sí, la de All I Want for Christmas is You. Esa, esa, esa. ¿No? Sí, es que es la más, yo creo que es de las más masonadas en todos lados. No, y aparte quizá. No, no se tiene previo. La presentó en el aula todo diciembre. Exacto. Además, le gusta. Él te ponía Luis Miguel con sus navidades. De repente se acordaba. Pero ibas a algún centro comercial, la de Mariah. Exacto. Instagram y también. Exactamente. TikTok también. En todos lados. Ah, esta está buena, esta está bien. Yo viendo House of Dragons, cuando pasa mi mamá, cuando pasa mi papá. ¿No? Sí, 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 porque tienen escenas, escenas ahí intensas. Y en esta ya no fue tanto como Game of Thrones. Game of Thrones sí, eran más subidos de tono. Sí, sí, hubo más. Ya le bajaron. Sí, le bajaron un poquito. Sí, sí, sobre todo porque ya las artistas ya reclaman más money o que las cuiden, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más? Certifícate. El vato viendo que le tocó luchar contra Bain. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? No entiendo. Bain. Yo creo que ese es el luchador, así se ha de llamar. Ah, es que es Hardy. Es el actor. Ajá, el actor. Es cierto. Que la hizo de Bain en la película de Batman. Sí, es cierto. Caballero de la noche. Sí, 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 tienes razón. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Bain es el que trae tubos, ¿no? El que trae tubos y trae una máscara de luchador. Ah, exacto. O sea, que se inyecta. Sí, 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 sí. Tienes razón, tienes razón. México, películas americanas. México y en las películas americanas, sí, claro. Y como es, digo, esa calle no simboliza México, pero después. Exacto. Y se ve el cielo azul en el de abajo. Normalmente hacen el meme y se ve el cielo como color café, ¿no? Ajá. Sepia. Ah, pues es que también después toman áreas arenosas ahí del desierto. Exacto, exacto. ¿No? Y se ve todo así. Como si todo México fuera desierto, ¿no? Exactamente. Es lógico que no, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más, qué más? Ya para cerrar. ¡Ah, ya está el que decías! De telenovela. Ah, exacto. La madrastra. La madrastra, exacto. Sí, porque eran mejores amigas, ¿no? Así es. Después la mejor amiga se casa con el papá, que es el rey, y se vuelve la madrastra. La madrastra, así es. Exacto. Así es. Sí, sí, por eso se vuelve un buen telenovelón, ¿no? Así es. Exactamente. Pero es una serie. Era filmada en Monterrey, sí. Ajá. Filmada en Monterrey. Hasta con los primos y todo. Que se casan entre ellos, exacto. Así es. Bueno, ese rey de que se casan entre ellos es por lo de los apellidos, ¿no? Porque después hay Garza Garza, de los Garza Garza. Exacto, sí, y además, por ejemplo, muchos se dicen, es que es el tío, o mi tío, o mi tía, cuando son amigos de los papás, ajá, pero no realmente son sus primos, ¿no? Pero pues como les dicen tíos a los amigos de los papás, pues ya los consideras a sus hijos, los primos, pero pues no lo son, ¿no? Pero pues es el chiste ahí. Así es, así es. Ok, a ver, ya para, ya para despedirnos, ah, ¿qué pasó? Dua Lupe. Con Dua Lupe. Dua Lupe. Dua Lupe, ¿no? Este año también descubrí a Dua Lipa. Ah, sí, cierto. Sí, 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 fue, fui, digo, no fui al concierto, digo, sí fui, pero no entré, pero lo viví, porque fue prácticamente como al aire libre, ¿no? Y si se alcancé a ver las luces y todo, el viejo se entró, él se entró, ¿no? Ah, sí, sí. Pero pues ya aprendí a Dua Lipa y ya soy, ¿cómo se dice? Dua Libers. Dua Libers. Dua Lupe Libers. Ah, no, ah. Ok, ¿qué más? Ah, miren, ahí está, México, Veracruz. La NASA se confunde y manda astronautas a Veracruz, creyendo que era la luna. Pero bueno, eso sucede creo que en todas partes. En todas partes de México. Todo México llega. De la NASA. Exacto. Y el de al lado también, ¿eh? Ese, ay, Dios santo, qué ansia. ¿Cuál es, cuál es? A ver. Este que dice, ingreso, la convocatoria de ingreso a partir de tal fecha y luego, ¿cuándo sale la fecha, Hugo? Ah, sí. Ay, no, no, bueno. Eso, miren, eso. Del diario. Cualquier cosa, ¿eh? Tú pones, no sé, una invitación y ahí vienen todos los datos, incluso una línea para más detalles. Y me pueden mandar info. Info. Ahí, dale click, ¿no? Sí, no, qué ansia, qué ansia. Pero bueno, ya, 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 listo, vámonos, señores, ya, ya, vámonos, ya se acabó esto. Bueno, a ver, qué más, qué más, ya, ya, listo, señores, pues ya para, para despedirnos, aquí ya nos regularizamos con tres memisas y ya nos veremos para, para otro, sabremos que, que en otra ocasión, pero, pues, gracias, gracias por, por su apoyo, gracias, Yasmin, Roberto, Gabriel, que también se, se sumó, que ya vio aquí un poquito la, de, de los memes, ya también se está volviendo estudiante de meme, veo que sí le sabe, ¿eh? Y ya tiene material él también, o sea, que ya. Luego, luego se puso a compartir memes. Adelantó tarea. Exacto. Ya adelantó tarea. Exacto, exacto. Ah, pues, muchas, muchas gracias, gracias por su apoyo, gracias por todo lo que, pues, armamos en 2022, e igual, pues, imagínense, me siento muy feliz, muy contento, por esto que también son ya 120 ediciones de la revista actualizándome. Que, que, que a veces, pues, digamos que venimos haciendo una rutina y a veces no somos conscientes, pero esto de, de llevar numeraciones y todo, pues, te, te ubica, ¿no? Es como si lleváramos, eh, una numeración de, de un montón de cosas que hacemos, pero que no llevamos estadísticas, ¿no? Y si lleváramos estadísticas, incluso, eh, podríamos decir, oigan, ¿qué creen? Acabo de cumplir mis 5 mil veces que he ido al baño en tanto tiempo. Por decir una cosa. Sí, claro, claro. Oye, este año fui 100 veces a tal lugar, fui 20 veces a tal lugar, eh, que seguramente debe haber alguna aplicación incluso que lo ha de llevar, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, lo pongo en este contexto porque, pues, de repente íbamos por allá en la 117, volteo y analizo, digo, 120, eso dividido entre, son, son 120 quincenas, digo, oye, pues ya 5 años, y me pongo a ver y todo, wow, y, y veo las estadísticas, más de 3,500 artículos, más de 100,000 y tal, ¿no? Y, y digo, bueno, es interesante y, pues, gracias a, a, a ustedes, a todo esto que estamos haciendo en conjunto, a todos los compañeros, pues, la verdad, eh, muy, muy contento porque, pues, también como que, que también nos pone a analizar cuando en su momento iniciamos cosas, ¿no? A darse tiempo en algo y, y, y a veces no volteamos a ver el, el excelente camino que hemos recorrido para llegar a donde nos encontramos y, y, y valorarlo, ¿no? Y valorarlo sobre todo, ¿no? Exacto. Gracias, gracias, gracias a, a ustedes, gracias por, a todos los que vivimos en, en 2022, y se pondría interesante 2023, seguramente, seguramente vendrán cosas, Segura. Cosas, cosas buenas, esperemos que estos detalles de, de salud que hemos estado viviendo últimamente, estas cosas raras de salud también que andan pasando, que, que, que se están dando estas cosas de, y, y que, bueno, en mi caso incluso, eh, un chequeo que ya me lo hago de manera trimestral, y que, pues, de repente el médico te dice, eh, Miguel, te, te dio estas cosas de las gripas y eso, ¿no? Y te dice, sí, porque mira, se te ve que está inflamado esto, 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 y el otro, tú, wow, ¿no? Este, todo lo que nos pueda afectar, gripas, que a veces decimos, ah, es una simple gripa, ¿no? Pero si no estamos bien de salud, nos inflame, y si no estamos bien, esa inflamación puede provocar otra, otra cosa, ¿no? Digo, afortunadamente, entre lo que cabe, eh, ando bien, ¿no? Pero si ando mal y te pegan estas cosas, pues, uf, empiezan los, las complicaciones, ¿no? Exacto, exacto. No, no, no desestimen cuando nos den estas cosas de gripas, eh, tratemos en la medida posible de, de descansar, porque es ahí donde después forzamos el equipo, ¿no? Claro, sí, sí. Hay que cuidarse, porque es lo más valioso que tenemos la salud. Sí. Sí, si no, si no, nada. Estas historias, por ejemplo, cuando escuchas a la vida de, de lo que tristemente vivió el, el buen Steve Jobs, que con los millones y millones, pues, no la libró, porque, pues, no. En muchos casos así. Exacto, ¿no? Y, digo, que entiendo que también hay otras historias raras, como, eh, eso del, por ejemplo, vi lo del Shaquille O'Neal, y ahí sale el famoso Magic Johnson, ¿no? Que todo el mundo le daba que iba a morir. Y, mira, ahí anda, ¿no? Ahí anda como si nada, sí. Exacto, ¿no? Pero, pues, cada organismo es distinto, eso también tenemos que entenderlo, ¿no? La medicina, incluso, yo insisto que mucha cuestión de la medicina todavía es muy azarosa, tristemente, tristemente, porque cada organismo, aunque en esencia somos iguales, reaccionamos distinto. Así es. Y, por eso, después, los médicos lo que hacen es, dale su combo, paquete de medicamentos a ver cuál pega. Pero, pues. Y, mejor de ayudar, nos perjudica más. Exacto. Pues, bueno, señores, un gusto estar aquí con ustedes, con esto, pues, estamos cerrando la primera semana de la barra, actualizándome, que también, la verdad, pensé que iba a ser una semana flojona en la barra, pero me sorprendió, eh, me sorprendió. La verdad, la mayoría logró como ponente estar en esta semana, la mayoría lo logró, los que no pudieron estar, se puso retransmisiones, y aún las retransmisiones tuvieron muy, muy buena, muy buena presencia, y, y los que estuvieron en vivo, pues, yo creo que también lo notaron, que hubo muy buena, muy buena audiencia, y sobre todo, pues, los temas, ¿no? Lo que más andan preguntando ahorita, ¿qué factor de integración, qué vacaciones, qué el ICR, qué el Power, qué la resolución miscelánea, qué el otro y qué aquello? Los colegas se ponen intensos, ¿eh? Pero, bueno, pues, gracias, y, pues, estamos en contacto, estimados, pásenla bien. Que descanse, y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, igualmente, un gusto saludarlos. Gracias a todos. Sí, tápense, tápense donde hace frío, acá, ¿no? Acá sí. Por acá más o menos, ¿eh? Por acá más o menos. Acá sí. Ahora, ¿cómo se hace calorcito, Yasmin? Sí, ahorita está muy bien. Tenemos el aire prendido, o sea, imagínate. Cuando sí hace frío, sí, el aire no está ahí, pero ahorita sí. No, pues yo aquí ni siquiera tengo los climas prendidos, imagínate. Está a las 10. Sí, sí, sí. A las 10. A las 10. Ay, no, no, yo no puedo tomar eso ya. A ver, a ver, voy a decir. Es que sé lo que está pasando la luz. Es que en las tardes la temperatura está bajando a 20 grados. Ajá, 20 grados. No, pero no. Ah, quise ya a 10 ahorita. Acá ya no suben a 20. En la mañana estamos a 31. Wow. Mira, vamos a ir a 5. ¿En dónde? Acá. Eso no es vida. Eso no es vida, Gabriel. Vamos a ir a amanecer a 5 grados. Oye, oye, Gabriel, no te vaya a pasar como varios que mejor ya se están viniendo a zonas de calor porque ya el frío ya no lo aguantan. Te digo uno, ya empezó por aquí la migración, el buen colega y amigo Jacinto. ¿A poco? Sí, de Querétaro ya se vino a vivir para acá. Ya, ya anda aquí. Y entiendo que tiene que ver con cuestiones de salud por el clima de su señora. Sí, 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 sí. No, y aquí ahorita digo 5, pero cuando se suelta el aire se siente más. Claro. Sí, ahí sí es muy bien. La bella y rosa. La bella y rosa. Exactamente. Pero bueno. Hecho pues. Muy bien. Bonito fin. Gracias. Bonito fin de semana. Un abrazo. Bye. 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 Bye.